Bueno, ayúdenme a cantar este coro, que seguramente nadie lo ha hecho aquí. Por eso, pa' que se quede grabado, escúcheme a mí. Jazz Club, ¿cómo se llama? Jazz Club, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le dicen? Jazz Club, ¿cómo se llama? Jazz Club, ¿dónde se baila? Jazz Club, ¿en Roma está? Jazz Club, ¿cómo se llama esto? Jazz Club, ¿cómo se llama esto? Jazz Club, ¿cómo se llama? Jazz Club, ¿cómo se llama? Jazz Club, ¿cómo se llama? Jazz Club, ¿dónde está el solero? Jazz Club, ¿dónde está? Jazz Club, ¿cómo se llama? Jazz Club, ¿dónde está? Bueno, el coro que viene ahora dice, escúcheme a mí, dice, Escucha Vamos Bobería, bobería Si me tomo una cerveza fría, ¿qué? Bobería, bobería Si me tomo un poquito, ¿qué cosa? Bobería, bobería Si me tomo un ron o una cruz Bobería, bobería Si voy a bailar con el sonero Bobería, bobería Y si la gente vive en el jazz club, ¿qué? Lo siento al coro, dice Nicolón Bobería, bobería Bobería, bobería Y alegría, bobería Y como dice Nicolás Club Bobería, bobería Oye, qué bonito, qué bonito Pero que mira, ya se va a comprar Ahora, everybody dance sin nada ¿Puedo seguir? Sigo improvisando Yo lo sé, vamos a estar hasta las 4 de la mañana ¿Ustedes quieren que sigan o me tengo que ir ya? ¿Sigo o me voy? Otro más, otro más Otro más Yo lo sé, vamos a estar juntos, bailando conmigo Y el coro dice Jazz Club ¿Dónde baila Junkai? Yo luego el coro Jazz Club ¿Dónde se baila? Jazz Club ¿Dónde se baila? Jazz Club ¿Dónde se goza? Jazz Club ¿Dónde se quema? Jazz Club La gente baila Baila, gente goza Y ya se va el sonero Y ya se va el sonero Rebítero de nuevo que me voy Bacitando a mi gente Y estoy de aquí demorado Y estoy de aquí demorado Y si todo Rebítero de nuevo que me voy Y ya me voy Y nada más que me gusta la comida Que me cosita Pero nada más que me gusta la café Que ya me cuela Y nada más que me gusta la comida Que me cosita Nada más que me gusta la café Que ya me cuela Ayúdame por favor Ay, más alto Ay, más alto Ay Un burlo Hay, más alto Ay, más alto Hola